Hola, bienvenidos a Fútbol Picante. Apeló, pagó una cantidad, creo que son 60 mil pesos, entró a la apelación y en la Comisión Disciplinaria le dijeron no. Entonces América la pasa a la Comisión de Apelaciones, ya lo explicará mejor Ricardo Peláez. A la Suprema Corte. A la Suprema Corte. Lo explicará mejor Ricardo Peláez que lo conoce muy bien todo este asunto, pero lo curioso es que la Comisión Disciplinaria haya dicho no. Sí, primero la califica. O sea, la América me parece que hace bien, creo que opinamos el otro día que era una jugada en la que nuestro punto de vista en la mayoría no era de roja. Bajo reglamento, porque hoy leía por ahí que no es cierto, que no debe haber apelado, no es cierto, lo hizo bien en la América bajo su punto de vista, que es muy diferente ya después si le dicen que sí o que no. Bueno, la disciplinaria analiza la jugada, determina que no y ahora va a una segunda instancia que se llama Comisión de Apelaciones en todo su derecho. Pero el reglamento no dice otra cosa, creo que la América hizo lo correcto en ese sentido y vamos a ver qué dice la Comisión de Apelaciones. Ahora, ¿no te parece que está llorando demasiado la América? Con todo respeto con la palabra llorando, pero está haciendo todo un drama después del partido por un jugador que, correcto, puede ser que haya cometido una jugada imprudente, a mí me parece que es una acción que pone en peligro la integridad física de un compañero de juego. Yo creo que está haciendo lo correcto, defendiendo a su jugador y tratando de tener todo el material posible. Pero está llorando demasiado, Ricardo, está llorando demasiado por un futbolista, un mediocampista. Pero espera, David, espera, David. Determinante en su juego. Yo le preguntaba a Hugo y le preguntaba a Ricardo, ¿qué pasa si la jugada se da en el área de Pumas? Uribe se tira a esa chilena cuando intentaba arrematar Carrillo. Es penal, clarísimo. Penal, pero no es roja. A ver, José Ramón. No es roja, pero es penal. Falta sí es, pero no es roja en ninguna parte de la cancha. Ricardo comentó que se ha generalizado y se ha comentado mucho. Yo no había tenido oportunidad de comentar sobre esta jugada. Para mí está perfectamente bien expulsado. Porque no se puede arriesgar la integridad física de un jugador, porque la tijera o la chilena, se lo digo por experiencia propia, para que digas que, Faits, no yo hablamos más de ti, hacías unas chilenas espectaculares. ¿Te puedo hacer una pregunta, Hugo? Ahora sí o sí. Pero resulta que si viene el centro, viene el centro, viene la pelota. Equivocado. ¿Y tú? No viene el centro. Analiza la jugada. Viene el centro y a tres metros de Uribe la peina otro jugador de la América. Ya no es un centro, es una segunda jugada. Viene la segunda jugada. Bueno, viene la segunda jugada. Yo voy viendo la pelota. Sí. Un rematador. Sí. ¿Y tú, Ricardo, el rematador? Con cabeza y tijera de izquierda, derecha. Pues, mi especialidad era la chilena, entonces resulta que cuando yo voy viendo la pelota, voy viendo la pelota, pero si yo no dejo de ver la pelota y veo que una cabeza se mete antes, yo freno el golpeo y ahí me quedo en el aire. Y eso es cuidar la integridad. ¿Se puede frenar el golpeo? Por supuesto que se puede frenar. No vea la pelota. El gol va viendo la pelota y no vea la pelota. No puede frenar. La intención es golpear la pelota, pero si ves tú una cabeza, porque no pierdes de vista. No ves la cabeza. Porque si pierdes de vista la pelota, no vas a darle. Como muchos jugadores han intentado hacer la chilena y le dan al aire o le pegan mal. No pierdes de vista. Ahora, Hugo, tú tampoco eras la madre Teresa de Calcuta en el campo de juego. Nunca le pegué. Nunca le pegué haciendo una chilena a un jugador en la cabeza. Difícilmente le haya pegado. A lo mejor rozó algún compañero, pero pegarle así directamente en la cara o no. No. Y luego yo le pegaba o pisaba o lo que sea, cuando un defensa me daba una patada por atrás, la siguiente era mía. Lo que quiero defender es que Mateo Zuribe, de alguna manera, busca hacer una jugada futbolística. Él no busca agredir al jugador de Pumas, a Castillo. Busca utilizar un recurso para tratar de disparar a portería. Sí. Correcto. Se encuentra en el camino. Ahora, fíjate bien, David. El rostro de un jugador de un jugador. Hugo lo puede explicar muy bien. La chilena que hace este chico, ¿cómo se llama? Mateo Zuribe. Mateo Zuribe. Es muy baja. Es muy baja. La escasea, Hugo, se le va mucho más. Sí. Pero mucho más. Bueno, José Ramón, es que él no tiene las habilidades de Hugo. Correcto. Pero él podía haber frenado el golpe. Ahora, ¿la expulsión está bien hecha? No. No estoy de acuerdo. No. Muy bien. Vamos a una breve pausa y regresamos para platicar de todo este tema. Yo creo que no está bien expulsado, Hugo. Pero creo que la América está llorando de más. Por medio de la integridad del jugador. Bueno, Roberto no ha hablado. ¿Tú qué opinas, Roberto? De esa jugada que... Ya los hablamos de todos, ya. Buenas noches. Que no es de roja para nada. Si tú te avientas una chilena de esas y hay un adversario cerca, se marca juego peligroso. Lo ideal en esa chilena es... Me aviento esa chilena que además casi siempre es ir hacia atrás a buscar la pelota. Es un recurso. No es tanto la preparo y así quiero rematar. No, ya me quedó el balón atrasado. Entonces, la única forma de recuperarlo, y nada más quien sabe hacerlo, por supuesto, es la chilena siempre y cuando no hay un adversario cerca. Limpia, idónea, perfecto. Y luego ya cada quien la ejecutará al nivel técnico que tiene a su acceso. Si hay un adversario cerca, lo que se marca es juego peligroso. Porque entonces ya pusiste en riesgo al otro. Y si más allá del juego peligroso hay contacto, ya es falta. No de juego peligroso que se sanciona con indirecto, sino falta de tiro directo. Esa jugada en el área contraria es penal. Clarísimo. Inobjetable. Pero para sacar la roja necesitas un ingrediente más. De liberación, premeditación. Pero en el jugador sabía que al ir por la pelota le iba a pegar al rival. No es el caso. Es una chilena mal ejecutada, imprudente. Yo no la veo tan baja tampoco porque, de hecho, Castillo se eleva para meter la cabeza. Entonces, sí la veo de falta. Hubiera sido penal en el otro área, pero no la veo para tarjeta roja. Y creo que la América tiene que reclamarle independientemente de la calidad del futbolista y la posición que juegue. Yo defiendo a mi jugador. Creo que está mal expulsado. Y ahí te va. También entiendo más o menos el razonamiento de la comisión disciplinaria, que dice, bueno, no vamos a meternos tanto en cómo el árbitro calificó la jugada. Felipe Ramuricio incluso decía que también era de roja. Entonces, si ya hay árbitros que la consideran de roja, bueno, no me meto como que para enmendarle la plana al árbitro, tienes que estar muy seguro de que se equivocó. Eso lo entiendo, pero para mí no era de roja. Pregunto, porque así como Hugo, ni mi respeto, si no tengo ninguna duda, yo te la voy a voltear. Tú vas a despejar con el pie y yo me aviento de cabeza, porque era lo que yo sabía hacer, y resulta que meto gol y tú me pateas la cabeza. Pero tú vas a un terreno, tú vas a interponerte con, vas a un terreno. Es al revés. El jugador va con el pie, que es con lo que debe de ir, y yo voy de palomita. Si te agachas demasiado, te pueden marcar juego peligroso a ti. Claro, estás en la zona que no te corresponde. Puede ser juego peligroso tuyo. Ahora, es juego peligroso tuyo. Puede ser, sí, sí. Depende de la altura de la pelota y de la jugada. Ahora, fue, si te excediste al agacharte por ella, aunque pusas el lastimado. No, 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 no pusiste en riesgo la altura de la zona que no te correspondía. Depende de qué jugada, eh, depende. Ricardo, me acabas de recordar una jugada. A ver. Tato Noriega, nuestro compañero. Sí. Le dio una patada. A Raúl. Raúl. Rodrigo Lara. Lo que estás dibujando tú ahora mismo, pasó ahí. Fue peligroso. Y yo le reclamé a Tato, en su momento, en la cancha, le dije, Tato, ¿por qué sueltaste la patada? ¿Podrías haber frenado el golpeo? Porque tú estabas así y estabas viendo que él se estaba tirando hacia abajo. No, pero tú tienes que despejar, tú tienes que ir por el balón, defender tu portería en ese momento. A ver, déjalo, termino, déjalo, termino. Raúl, Rodrigo, Lara estaba defendiendo la pelota de la defensa de la América, yo estaba en la América, y el Tato estaba de delantero del Monterrey, y le remató a sabiendas de que él remató primero de cabeza, y él soltó la patada. Ah, pero no puedes, no puedes. La lengua, sí. No me puedes asegurar. Yo le reclamé que podía haber... Permite, David. No, 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 dí a ver. Podría haber frenado el golpeo. Estás suponiendo. Como el golpeo de la chilena. Reitero, juego peligroso es cuando tú no le pegas en la cara ni en la cabeza a nadie, es juego peligroso, y no hubo contacto directo. Pero si hubo contacto, el árbitro que estaba ahí, ve la gravedad de la jugada, y por la gravedad de la jugada, lo expulsa. La de Cristiano Ronaldo. Pero si no lo hubiera pegado... A la forma que falta... La de Cristiano Ronaldo el domingo. La de Cristiano Ronaldo el domingo. Vamos a quitar el gol. Quita que la pelota pasó fuera. No fue gol. ¿Qué es? No, sí fue gol. Sí fue gol. Ah, bueno. Vamos a pensar que no fue gol. Pasó por fuera la pelota. ¿Qué se marca? ¿Cuál que pasó por fuera? Que le abrieron a Cristiano Ronaldo. No, pero fue gol. Fue gol, fue gol. Ah, si hubiera salido. Saca de meta. No hay nada. Saca de meta. Saca de meta. Es que no hay falta en esa jugada, Ricardo. Es que no hay falta en esa jugada. Llega tarde el otro y es un choque accidental. El fútbol también es un deporte de contacto. Eso está claro. Hay contacto en el fútbol y hay contactos prohibidos. Ahí en esa no hay falta. Ahora, tú me estabas pidiendo al Tato en aquella jugada que Tato no rematara gol porque Raúl Rodríguez Lara metió la cabeza en un sitio que no le correspondía. Obviamente, David. Los futbolistas, los que tuvimos el privilegio de estar en la cancha, sabemos... Siempre sales con la misma, Hugo. No, lo que es... Siempre nos descalificas. No, no, no. Estoy diciendo por experiencia. A mí y a José Ramón. Y Ricardo lo tiene. Sí, estuvimos en la cancha. De otra forma. Cuando un jugador va y va a ganar la pelota, el otro sabe perfectamente que va a ganar el otro. Tú no lo vas a ganar. ¿Es así o no es así? Muchas gracias. ¿Quién la va a ganar? Si sabes... Tu chilena del golazo contra los mayas, no me digas que si te sale uno de atrás, le pega la pelota y brinca a él, le pega a la cabeza. ¿Tenías ojos en la nuca o qué? No, pero... Si hay un jugador... Si hay un jugador cerca, yo freno y el golpeo. En esa chilena, Hugo tiene más elevación en la jugada. No, no, pero no había nadie. Se eleva más. No, pero vas por la pelota siempre, Hugo, y no siempre sabes si vas a llegar antes o no que el adversario. Vas por ella. Sí, Roberto. Ahora, cada jugada es distinta, ¿eh? Sabes perfectamente. Hay palomitas, como las que tú describes, en las que se les puede marcar juego peligroso al que se avienta la palomita. Si el árbitro juzga que era demasiado baja la pelota como para acometerla de esa forma. Cada jugada es distinta. Cada jugada es distinta. Pero la intención... Aquí es falta clarísima de Uribe, ¿eh? Falta y no de indirecto, no de juego peligroso. Falta de tiro directo. Roja, yo creo que no es lo mismo. No es lo mismo. No es de Roja. Sabe perfectamente. Lo amonestaron. Lo amonestaron. Que no le va a pegar a la pelota. Lo amonestaron, Hugo. Ahí está la cabeza. Esa mejor calificada. Ahí lo amonestaron a Funes Mori. ¿Cómo sabe el defensa de Monterrey que obviamente el jugador de la América viene atrás de él? No sabe. ¿Cómo sabe el rematador de Monterrey? Ahí ves la cabeza y frenas el golpeo. Ya no golpea la cabeza. Sí, él... Falta. Funes Mori se da cuenta. Falta, pero no de Roja. Se da cuenta que no va a llegar a la pelota porque le aparece la cabeza al jugador americanista. Aquí, me parece a mí... No lo ve tampoco Mateus Uribe. Yo creo que sí lo ve. Sí lo ve. No, no lo ve ya que hace contacto con él. Yo creo que... Ay, Dios santo. Yo he sido el que he ejecutado una cantidad de chilenas en mi vida y resulta que yo frené... O sea, nada más tú puedes cenar de chilena. Muchas veces. Nada más tú puedes cenar de chilena. No, no, déjalo. Lo que yo hice. Hay que darle crédito. O sea, está patentada por ti. No, por eso. No, no, no. Dale crédito. Bien. No, 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 no. ¿Tú te has hecho chilenas en...? No, yo me hago una chilena de moero, me mato. No, Hugo. Ahí mismo no me levantas. Hugo ha dicho que es falta. Para él es falta. Y él era... Pero para todos... Para todos es falta. Para todos es falta. Ya que se arroja o no, es un criterio arbitral. No tiene que ver con cómo te avientas las chilenas. Es imprudente Mateus Uribe. Imprudente y la mide mal y no se da cuenta que hay un adversario cerca. Yo creo que... Pero de eso arroja... Me dicen por acá. A Santander. Echalo, échalo. No seas mal. Segunda, ¿eh? Segunda. Porque antes había dado un codón. Ah, eso es otra cosa. Y si lo habían perdonado. Ese era de roja. Era de roja. Ese manotazo leve y lo que tú quieras pudo ser de roja. Puedes estar amonestado sin que te muestren la tarjeta amarilla. No, no, no. A ver. Un árbitro puede decirle... Ah, no. Un árbitro puede decirle... Reglamentariamente no. Que perdoné esta, señor. Pero la siguiente que hagas te expecho. No, 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 no. No, por favor. Si es de roja, si es de amarilla no te puedo echar. Si no te amonesté. Lo que dije al principio, analicen la jugada. Una cosa es un centro desde la banda donde hay dos o tres segundos que llega la pelota y otra cosa es que se entre y la peinen a dos metros. Y te dejen algo. Entonces, el que va a rematar, cuando viene la pelota, no está pensando en tirarte la chilena. Pero sabe que tiene pegado. Porque no le viene la pelota ahí. Sabe que tiene pegado a Castillo. La reacción de Uribe es de milésimas de segundos. Es instintivo, imprudente si quieres, pero no para roja. No, estoy de acuerdo. Se puede frenar el golpeo. Se puede frenar. Vamos a ver, hay una peinada de... Hay que frenar el golpeo. Es más, la chilena es una jugada donde... A ver si no me equivoco, Hugo. Siempre hay jugada peligrosa. Por meterme en un terreno donde tengo que meter. No, es una jugada. Primero, te voy a decir, espectacular. No todos los jugadores la pueden hacer. Pero es un grave error defensivo. Es un grave error defensivo. Porque si tú ves que un jugador te va a hacer una chilena, lo que haces es le encimas por atrás y te van a marcar un juego peligroso. Esa regresa, es un juego peligroso. Bueno, a veces vemos la peinada. ¿Está la peinada? No, no se ve la peinada todavía. No, no se ve la peinada. Pero Castillo hizo lo que tenía que hacer. Claro. No, Castillo muy bien. No, se equivoca Mateus Uribe porque con una marca encima simplemente no debes ni de intentar la chilena. Casi siempre es cuando vas hacia afuera, hacia la pelota y por lo tanto no tienes un marcador cercano. Yo lo que le quería decir a Ricardo, y estoy de acuerdo con David, estamos de acuerdo que el América quiera proteger a su jugador y decirle no. Hay veces que no. Es su obligación. Bueno, es su obligación. Él mete la pelación, pierde su dinero. No. En fin, bueno, es a la mitad. No, si pierdes, pierdes todo. Si ganas, te regresa a la mitad. Y ahora pasa al comité de apelaciones. Sí. Si el comité de apelaciones dice, es roja, que creo que van a decirlo, que es roja, porque, y aquí lo dejo Bricio el día que vino, ya el comité de disciplinario, el comité de apelaciones, no van a rebajar fácilmente los castigos. Era clásico. Fuera. Oye, fue un golpe. Ahora, José Ramón. ¿Por qué le van a mantener la roja? Yo también pienso que la van a mantener, porque si no, es decir, Lárvito, te equivocaste y también te equivocaste tú, y es entre ellos mismos, son comisiones. Yo creo que América va a perder. Yo creo que Mateo Zulíbe no es el astro refugio. No es eso, aunque fuera Juanito Pérez en las razones básicas. No, pero eso no tiene que ver nada. La institución tiene que defender, lo defiende. Pero, ¿el América puede jugar sin Mateo Zulíbe? Ahora, yo te pregunto una cosa, José Ramón. Es otro tema. Y ESPN puede mandar también una jugada al comité de apelaciones. ¿Cuál? La de hoy, la de hoy, a ver, no, 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 esto es serio. Vamos a analizarla con calma. Es un, es, bueno, explícala, mira, fíjala. No, 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 explícala, José Ramón. Mira, pobre Marcelino, Marcelino está haciendo su trabajo y desde el fondo se ve a Darwin que, de acuerdo con sus compañeros, tira un balonazo que le pasa rozando a Marcelino. Porque puede provocar un accidente mayor. Que puede provocar un accidente. Esto no se hace. ¿Tú qué opinas, Hugo? Bueno, creo que ahí los niñotes que estaban divirtiendo, pues dijeron... Pero no es un niñote. Perdóname, es un estúpido este hombre. No, 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 no. Tirarle un balón a un reportero, a un reportero a propósito y burlarse de espaldas no es un niñote, es un estúpido, Carlos Arno y Quintero. Para ti. Para mí es un niñote. Y no me interrumpas. Para mí. No, no. Está preguntando José Ramón. Yo digo para mí es un niño. Hola, es muy bien. Era el que termine y tú di lo que tú quieras. Si tú quieres faltar, falta. Ahora, no me faltes a mí interrumpiendo. No, sí. Si lo trajeron a David para hincharme las narices. Ya está bastante grande para... Te hace daño. Pero que no traigan aquí para hincharme las narices. Bueno. No, no. ¿A qué me refiero? Están preguntando a mí. Ya está. Los niños, los niñotes, que son los jugadores de fútbol, a veces hay juegos como esto, porque nosotros, yo fui jugador y también Ricardo y Roberto. ¿Qué pasa? Que surgen situaciones así y ahí estuvieron diciendo, mira, está ahí un reportero. A ver quién le da. Juego. Punto. No me digas que... 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 Y resulta... A ver si ahora le doy. Pero... A ver si ahora le doy. Tiro al blanco. Pero... Más o menos. Mira José Ramón. No es un juego. Ponte que no sea estúpido. Pero no es un acto de cobardía. Él lo dijo, ¿eh? De espaldas. Yo lo dije. Yo soy responsable de lo que digo. Si le da un pelotazo fuerte aquí, lo loquea. Lo loquea y puede provocar un accidente. Puede provocar un accidente. Yo les digo, a como le pegó el balón allí, no le va a hacer daño. También es el experto ahora en... Ahora. Aparte de chilenas, también es experto ahora en... Tiene... Impactos de balones por la espalda. Yo sí estuve ahí. Muy bien. Yo sí estuve ahí y tú estuviste fuera. Yo sí estuve ahí y tú estuviste fuera. Ahora. A ti te dieron... No un pelotazo. Te dieron un... Un... Un sopapo. Sí. Ahí por atrás en la espalda. Y tú sabes quién es. Pero se fue de muy mala leche. Ah, bueno. No, y esta también... A ver, José Ramón. Esto fue un juego... Son cosas... Es un juego que no se puede permitir. Yo supongo que el señor Baños y el señor Miguel Herrera... Y supongo que si en su momento estuviera quedado con Ricardo... Que Ricardo es un tipo muy serio... Que no... Esto... Este tipo de juego no los permite un directivo. De ninguna manera una institución como la América. Yo me acuerdo muy bien... Un día... Haber vuelto al campo de la América... Después de que Hugo Sánchez regresó al fútbol mexicano... Con la América. Y Hugo... A distancia estaba calentando... En esos mismos campos. Estaba calentando... Junto a Ruggeri, ¿puede ser? Sí, Ruggeri decía... Ruggeri, Ruggeri... Me acuerdo la frase de Ruggeri... Ya, Sánchez Márquez, cálmate, cálmate... No, es que ese... No voy a decir la palabra... Y el otro enano... Me pegaban con todo cuando ya estaba en Madrid... Pero jamás me tiraste un balonazo... Jamás me tiraste un balonazo, Hugo... ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? Es un ligero golpecito... Que me estás ensuciando aquí... Pero jamás me tiraste un balonazo... Jamás tiraste un balonazo... A ver, cada uno tiene sus formas y sus maneras... Ahora, ustedes son más violentos que un balonazo de esos... Por lo que dicen y por lo que... Ahora, afortunadamente, acaba de salir una reforma... De cuando si tú... Derecho de réplica... Derecho de réplica... Ahí ya... Uy, cuidado ustedes dos, ¿eh? Cuidado ustedes dos, ¿por qué? No, yo no... Porque yo ni ofendo... Ni me meto como se meten ustedes... No... Ofendes a los directivos muchas veces... No, yo no ofendo... Bueno... Yo solamente... Oventista la golpe en su momento... Hoy estás del lado de la mesa del periodismo... De los que analizan... De los comunicadores... Yo soy talento... Yo soy analista y comentarista... Yo no soy periodista... Yo lo único que quisiera... Yo no tenemos talento... Somos periodistas... No, no... Talento le ponen... En mi contrato decía... No, bueno... Así les llaman... Así les llaman... Ellos son periodistas y nosotros los exjugadores... Analistas... Transmitimos las experiencias... Ellos son periodistas... Y sí, eh... Y realmente que el contrato está exagerado, ¿eh? No, no, no... No, no... En lo que gano... En lo que gano, sí... No, no... No, no... No, no, sí... Pero bueno... Cada quien... Cada quien... Ya deja estar golpeando, Hugo... No, no... Que me estás... Vas a romper la espinilla... Hugo, están buscando un delantero... Que te tire buenas chilenas en el infierno... Digo, eso me dijeron... No, no, no... Lo escuchaste, lo escuchaste ayer, ¿eh? Pero con trinchera... Te dolió, te dolió... Con trinchete ahí... Sí, sí, sí... Sí, sí, esto muestra a veces la inmadurez de los futbolistas... O sea, sí es un acto de inconsciencia, de inmadurez... De irresponsabilidad... Porque podrás estar bromeando, pero después como que se lamenta de que no le dio... Y si le da... Por supuesto que a esa distancia, aunque no sea un cañonazo, lo puede lastimar... Entonces, ¿de qué se trata? O sea, como futbolista, ¿quién te dijo que estás para pegarle a la pelota... Perdón... Contra un periodista, pésimo Quintero... Puedo entender porque a veces los jugadores maduran hasta que se retiran... Pero sí, como institución en la América, sí debería decir... Para nada avalamos este tipo de acciones... Y una cosa es jugar con otras cosas... Que entiendo que hay juegos incluso excesivos en el fútbol... Juegos que en otros ámbitos no se entenderían... Pero nunca será válido ese juego o legítimo o permisible... Si pone en riesgo la integridad física... En este caso de un reportero que está realizando su trabajo profesionalmente como debe hacerlo... Acreditado por el club... Que no se espera ese balonazo, no sabes qué puede pasar... No se espera, él está... Con ese balonazo... Con el cuerpo flojo... Haciendo su reporte... Y le llega un balonazo... A la velocidad que llegue... Los jugadores profesionales le pegan muy fuerte a la pelota... Cualquiera... Yo estoy seguro, José Montesio... Esto hubiera sucedido hace dos años... El señor colombiano, Carlos Darwin Quintero... Estaría en la oficina de Ricardo Peláez... Y Peláez lo hubiera puesto... Peláez lo hubiera puesto en su lugar... Perdón... Si se hubiera dado cuenta, Peláez... Yo no sabía... Yo no sabía de esto... Seguramente va a ser eso... Yo no sabía de este tema... Me gustaría volver a verla, si me permiten... Ponla... Los jugadores... Si se puede... Terminando los entrenamientos... Muchas veces patean las pelotas... Ahí había una portería... Había una portería... No, no quiero... No, eran dos árboles... Con un árbol antes... No, había una portería... El árbol está antes de Carlos, si te fijas... Sí, con un árbol... ¡Alto! Ahí está un... Ahí está el utilero... Lo estoy viendo con la gorra blanca... Le pasa por la nariz... Digo, por la oreja... Y dice, estuve muy cerca... De la portería está muy lejos... No, no le tira la portería... No, no le tira la portería... Le pasa arriba del hombro... Y mira cómo... La portería con el árbol antes... Mira cómo la festeja con sus compañeros... Mira cómo la festeja con sus compañeros... Casi le doy... Casi le doy... Lo que yo creo que falta en ese campo... Es una red protectora... Que después detrás de la portería... Siempre hay en todos los equipos... No, esa no es la portería... Esa no es la portería... No, no, no... Son de las laterales que tienen ahí... Son de las laterales... Las porterías... Pero aquí está atrás del árbol, Ricardo... No estaba como para practicar... Está mal hecho... Está mal hecho... Con todo respeto... Qué red protectora ni qué nada, Hugo... ¿Cuándo viste tú a Sague... A Reynoso... A Vacas... Jugadores extranjeros ilustres de la América... Hacer ese tipo de tonterías... ¿Cuándo? Por favor... Pide tu palabra... Poco de madurez... Ah, bueno... Los que hemos estado en la cancha... ¿Cómo vale otra vez con lo mismo? Lo hemos hecho muchas veces de juego... Y de broma... Y que si es lateral... Indudablemente bien... Me faltó en esa lista, Ricardo Peláez... ¿Cuándo viste a Peláez haciendo eso? ¿Cuándo? Pero a un reportero, Hugo... A un periodista, tirarle un balonazo... O sea, intentar pegarle... A veces más cerquita... Vacilando, ahí te va la pelota... A esa distancia decirle voy a... ¿Eh? A que fuera mal periodista... No, no, no... Es que dijiste... A un periodista... A un periodista, sí... A un periodista, reportero... A veces dice... A ver quién le da a aquel que está allí... Bueno... ¿A quién le da? ¿Tú crees que es conveniente pegarle a un periodista? Hugo, pero un periodista... Un reportero de la fuente... No sabemos si es periodista o no es periodista, pero como juego lo hacen... Pero si tiene un micrófono... Yo no lo he hecho ahora... Y ellos saben... Otros juegos... Están representando a una empresa... Tirarle un balonazo y que le pase aquí rozando... En el 2002... Oye Hugo, con todo respeto, síguete tirando chilenas, ¿eh? No, no, no... Porque en ese tema estás fuera de... En ese tema estás divagando, Hugo... Te digo que se hace en todos los equipos del mundo... ¿Cómo se le pega a los reporteros en todos los equipos del mundo? Porque... ¡Ah, caray! Oye... Quiero decirte algo... ¿Quién te ha pasado? Y si va José Ramón, igual le bombardean de balonazos ahí también... No, yo no voy, no te preocupes, no voy... No, no sé... No, pero no está bien, ¿eh? Mira, un anexo de juego y de bromas... No, decirte algo del derecho de réplica... El derecho de réplica es un artículo que va a sacar la Constitución Mexicana... En este caso la Cámara Legislativa y la Cámara de Diputados... Cuando no es cierto... Sobre todo dirigida a las campañas políticas... ¿Ah, sí? Dado que hay una gran difamación constantemente en las campañas políticas... Ojalá que sea en todo, ¿eh? No solamente en las campañas políticas... Esperemos... Que a mí me han difamado ustedes dos una cantidad de cosas... Y han mentido, y han mentido muchas veces... ¡Uy, si fuera eso! Antes yo hubiera hecho muchas demandas en contra de estos dos señores... Y te las miramos ganados sin ningún problema... No, mentiras todas... Porque vivías en extranjero y podíamos decir lo que queríamos... Nunca te criticamos en Real Madrid... Al contrario, decíamos... ¡Qué buen gol!